Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz deja su futuro en el aire tras ser eliminados por los Tigres. El director técnico Ignacio, Nacho Ambriz, el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX, salió a dar la cara tras la eliminación de su equipo frente a los Tigres de la UANL y dejó su futuro en el aire tras los cuartos de final del Torneo Clausura 2023. El entrenador mexicano del conjunto de los Choriceros habló frente a los medios de comunicación al terminar el partido en el Estadio Nemesio 10, donde dejó en claro que su futuro en el equipo está en las manos de la directiva tras no lograr avanzar a las semifinales. No podría decir si voy a continuar o no, eso lo tendrá que decidir la directiva. Lo que pueda venir no me espanta. Yo siempre vengo, trabajo e intento que el equipo haga las cosas de la mejor manera. Si hablamos del año futbolístico en números estamos bien, pero en resultados no, señaló el entrenador. Para Ignacio Ambriz su continuidad depende del análisis que haga la directiva del Deportivo Toluca, destacando que el año en puntos ha sido bueno, pero en resultados no, ya que el equipo está hecho para levantar el campeonato y se han quedado a la orilla en las dos últimas temporadas. El sueño y el compromiso mío con esta institución era darle una final y el título en esta temporada. Decirles aquí está su campeonato. Ustedes entienden que nosotros los entrenadores dependemos de los resultados, por lo que si viene un cambio y tenga que hacerme a un lado no pasa nada. Por último, Ambriz destacó que la eliminatoria se perdió en la ida de los cuartos. La serie no se va aquí, se va en el juego pasado. Regalamos muchos goles. Viendo el trámite del partido el resultado fue muy abultado. El principal responsable fui yo. Siempre lo voy a aceptar porque el equipo juega como yo quiero. Por otro lado, Thiago Boulpi da la cara tras la eliminación y pide la continuidad de Nacho Ambriz. El guardameca brasileño Thiago Boulpi del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX no se escondió y salió a dar la cara tras caer eliminados frente a los Tigres de la UANL como locales en la vuelta de los cuartos de final del presente torneo clausura 2023. El portero del conjunto de los choriceros habló frente a los medios de comunicación al finalizar el partido en el Estadio Nemesio X, donde salió a pedir la continuidad del director técnico mexicano Ignacio Ambriz al frente del proyecto pese a no lograr el boleto a las semifinales. Siempre he creído en los proyectos a largo plazo. Se ha construido algo muy bonito aquí adentro. Ha sido un año bien trabajado y claro que el fútbol te exige resultados. Pero yo no le cambiaría nada al proyecto. Fueron las palabras del brasileño. Thiago Boulpi dejó en claro que le gustan los proyectos a largo plazo y después de este año en el Deportivo Toluca ve por muy bien camino al equipo, además de reconocer que terminaron un poco molestos con la eliminación y la forma en que dejaron escapar la serie frente a los Tigres UANL. Por último, Toluca FC deja en duda continuidad de Ambriz y ya tienen a sus dos primeras bajas. Los Diablos Rojos de Toluca quedaron eliminados del torneo Clausura 2023 de la Liga MX luego de caer ante los Tigres de la UANL en las semifinales, quedándose Nacho Ambriz de nueva cuenta en el camino por la lucha por el título del fútbol mexicano. De acuerdo a información de Adriana Maldonado de ESPN, la directiva del cuadro mexiquense analizará la continuidad del proyecto de Ambriz luego del fracaso en los cuartos de final, ya que aún le resta un año de contrato. Además, la periodista adelantó las que serían las primeras bajas del conjunto mexiquense rumbo a la apertura 2023, los cuales serían Camilo Zambezzo y Jorge Torres Nillo, quienes estarían viviendo sus últimos momentos como jugadores de los Diablos. La directiva analizará continuidad de Ignacio Ambriz. Al técnico aún le está un año de contrato en el club. Camilo Zambezzo y Jorge Torres Nillo esta tarde vivieron sus últimos minutos como Diablos. Ambos se perfilan a ser las primeras bajas, compartió.